Muy buenas amigos de La Tinta, vamos a ver de cerca la Flight de Elite. Wireless, inalámbrica, libertad. La nueva Flight de Elite, lo que se caracteriza mayormente es sobre todo el tema de baterías, por supuesto. Todas las nuevas marcas están sacando temas inalámbricos. La cuestión es que ha salido con un sistema que es más o menos universal. Esta máquina consta de dos baterías, cada una de ellas son 1800 mAh. La duración, pregunta normal y típica, ¿cuánto dura la batería? Depende de varios factores. Lo normal, más o menos, según fabricante, unas 4 horas. Creo que este tipo de baterías dura un poquito más, en situaciones normales. Como digo, situaciones normales, no es lo mismo ir a 12 voltios que ir a 8 voltios. No es lo mismo meterle 3 agujas que meterle 27. Entonces todo eso va a tener un gasto en la batería. Lo bueno es que se cargan dos en dos, como podéis comprobar, se cargan dos en dos. Es muy fácil de cambiar, muy fácil de cambiar. Muy sencillo, rápido. Ya tenemos la máquina encendida. Tiene una subida, es normal esa subida, me lo vais a preguntar si o si. Oye, ¿es normal la subida se queda al principio? Sí, es normal. Son bastante táctiles, los botones son bastante táctiles, porque una gira de tapas hay botones que quedan prácticamente que no son táctiles, no sobresalen. Hay que buscarlos, no es el caso. Aparte, en el digital, si os fijáis, da varios resultados de información. La primera, el voltaje. Cuando accedemos y apagamos, es el voltaje. Unos segundos posteriores te dice el nivel de batería, en porcentajes también. En este caso, ahora mismo está en 32 el nivel de batería. Y luego, por último, el tiempo de duración que está funcionando la máquina. Tema de cargas. Tema de cargas, se tarda muy poquito en cargar. Se tarda muy poquito, voy a pararla. Se tarda muy poquito en cargar, pero son de dos y tres horas máximo. Las dos baterías, inclusive, a la vez podemos cargar. Aunque a la vez que trabajamos con una, podemos estar con la otra. Son baterías de litio. ¿Qué tenemos más? Tenemos también el tema de grip, al gusto. Se incluye varios, en total son tres. El puesto con dos más. Es diferente, los otros dos son diferentes porque tenemos una parte de aluminio. Acordaos que toda la máquina está hecha en aluminio aeronáutico, grado médico. Y luego tenemos la parte en el grip de goma. Esta parte de aquí es de gomita, antiutilizante. Por lo tanto, es un poco al gusto. También el tema de agarres. Este sería el más light, el intermedio y el grueso. El grueso ya nos vamos a 35. El peso total con la batería incluida son 185 gramos. No es un peso muy grande, a tener en cuenta que es muy compacto. No es lo mismo con tener una batería con luego el extra de batería, que luego al final tira un poco para atrás. Es más incómodo, que tiene todo mucho más compacto. Como veis, puedo comprobar el cambio. Repito, es súper rápido. Muy rápido. Muy rápido el cambio. Perdón, al revés. Acordaos siempre, si veis, la parte más grande de contacto hacia arriba. Es un sistema que ya en su día sacó Cheyenne. Y la verdad es que a mí personalmente he visto unas máquinas muy similares a esta. De hecho, hay muchos modelos muy similares a estos. Pero este es el que más cómodo me parece realmente, sinceramente. La máquina no es excesivamente sonora. Es una máquina que recomendamos, por ejemplo, líneas finas 357 por el recorrido final, que es 3,5. Y su salida de agujas es de 0 y 4. La salida de agujas vista. Pero luego el recorrido es 3,5. Es muy similar prácticamente a todas. Pero la peculiaridad que tenemos es que el giroscopio, ¿lo veis? Ya es de clac, 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 clac de carraca, como digo yo. Mola bastante más que los de goma. Sobre todo por el tema de comodidad, ¿vale? No se desmonta más. No hay que desmontar nada más de la máquina. En pequeño mantenimiento siempre recomiendo echar un poquito grasita. Incluso en la propia aguja. Se puede echar un poquito grasita a la propia aguja una vez cada seis meses. Pum, ponerle a trabajar simplemente. Más cosita de la máquina. Aquí, junto con el packaging, que mola bastante además, por cierto, el packaging. Viene muy trabajadito el packaging. ¿Vale? O sea, viene súper currado a nivel para empatos, para viajes y demás. Siempre recomiendo llevarlo siempre en su caja original. Vais a ver que viene con el número de serie, la fecha de fabricación, que no tiene que ver nada con la garantía. La garantía es cuando la compréis vosotros, es cuando está la garantía. A partir de ahí es cuando empieza a correr la garantía una que compréis vosotros. No con la fecha de fabricación. La garantía es cuando la garantía es una garantía. Es el diámetro, porque tiene diferentes diámetros. A gusto. Eso va a gusto. Esta máquina es universal a cualquier concepto de formato de cartucho, cualquier formato. Una de las cosas que a lo mejor por tener en cuenta es esta última rebaba que he hecho aquí, particularmente si te gusta cogerla de la aguja, agarra la aguja particularmente, lo he visto un poquito ahí raro, simplemente por decir algo negativo. Por lo demás, genial. El tema de carga simplemente se va a encender el OLED, se van a cambiar de color una vez que esté cargado, aparte las baterías sobre todo se encuentran fácilmente tanto por internet como en tienda de Vaper. En la tienda de Vaper además tienes marcas más reconocidas, incluso mirad el tema de potencias porque pueden tener incluso más mini emperios por un precio muy asequible, entre 5 y 10 euros, 15 como máximo alguna marca un poco, pero las marcas así habituales entre 5 y 10 euros. Entonces cambiar la batería a 100 de 3 o 4 años es muy rentable. Hay otras marcas, acordaos que cambiar la batería son 250 euros. Es algo bastante a tener en cuenta esta máquina. El tema de carga. El tema de carga, cuando digo que puede tardar entre 2 y 3 horas siempre que lo conectemos siempre a red. Si lo conectamos a una tablet o lo conectamos por ejemplo al ordenador también es más natural, es más fácil por ejemplo al ordenador que tarde también lo normal que a red. Pero luego hay factores que influyen en el nivel de carga luego a la hora de cargar cuando cargamos USB. Tan sencillo como conectar y enchufar a cualquier aparato de USB. Aparato o directamente a red. A red con cualquier teléfono móvil, cualquier cargador de móvil, lo enchufáis y directamente a red, sin ningún problema. Consejo útil. No dejéis las baterías puestas realmente en la carga. Es muy importante no dejar las baterías puestas en la carga porque pueden dañarse. Aunque tienen luego estándar de protocolos, de cuidados, de tal, al final las baterías de litio si las dejamos en carga, aunque tenga un corto de término de carga, mi consejo es que no las dejéis en carga. Las cargáis, cuando termine de cargar, las quitáis. No las dejéis toda la noche cargando, no las dejéis cosas así porque al final las baterías mueren por ello. Pero vamos, que lo haces tres veces, te puedes cargar las baterías. Dependiendo de qué equipo o con qué lo carguemos, dependiendo de varios factores hay que tener en cuenta. Más cosas. El tema que veis, este aislamiento azul que lleva la batería, es muy importante. Y no solamente es un aislamiento. De hecho, recomiendan si hay un daño, si hay un golpe, si se te abre, pierden mucha vida útil la batería. O sea, terminan jodiéndose la batería por culpa de pequeños golpes externos. Entonces, si alguna vez os pasa que os cae, se os rompe un poquito, no lo sabéis porque podéis incluso hasta llenar la máquina por culpa de la batería. ¿Vale? Ese es mi consejo. Ahí lo dejo. Y nada, lo dicho. Eso es todo, amigos. Elite, Fly. Fly, Elite. Elite, Fly. Elite, Fly. Fly, Fly, Fly. Elite. Fly, Fly. 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 Gracias.